Este es el paisaje que refleja el sitio San José. Aquí sus moradores han venido trabajando noche y día con el fin de dar una mejor imagen a la única cancha de lugar, ya que es aquí donde propios extraños se darán cita para así disfrutar del evento organizado en conmemoración a un año más de fundación. Estamos trabajando gracias a Dios para que todos asistan a nuestras festividades, ya que cumplimos un aniversario más de las fiestas del sitio San José. E invitamos a toda la gente a compartir de este programa, pequeño pero muy significativo, que lo hace año tras año. No con el fin de competir con nadie, es siempre dar lo poco que podemos, darlo de corazón a nuestra gente. Mencionó que para dicha celebración se tiene previsto la elección y coronación de Reina de Reinas y un gran show artístico. La elección de Reina de Reinas de los sitios del Cantón, acompañado con un gran show artístico. María Luisa de Perú, Tierra Blanca y la Orquesta Caliente de Perú para bailar y divertirnos hasta el amanecer. El valor de entrada a dicho evento es de 7 dólares, pues de la cantidad que se logre recaudar, esta misma servirá para realizar diversas mejoras en la capilla del lugar. Sí, vamos a cobrar lo mismo que se cobró el año pasado, 7 dólares, que es la entrada que ya se ha dispuesto a la organización, la pintada de la cancha, arreglo de la casa comunal y otras cosas más que estamos todavía por concluir, para que todo esté preparado y poder recibir bien a nuestra gente. Los fondos que nosotros recaudamos queremos para hacer mejoramiento en nuestra comunidad, como también esperamos, o sea, para acabar de concluir trabajos que hay en la iglesia todavía, que no los hemos terminado, como el muro que está para la parte de adelante de la iglesia y otras cosas más que la comunidad necesita aquí, cancha, necesita un arreglo, para todo eso. Nosotros los fondos los hacemos para eso, no es un lucro personal, porque lo hace la comunidad y el club. Esperando que dicho evento tenga el apoyo de nuestros ciudadanos, con su asistencia, la cordial invitación no se hizo esperar. Mañana sábado esperamos a toda esa gente de todas las partes que nos acompañen a esta programación. Vengan, los esperamos, que esta es una noche galante, llena de glamour y belleza.